Romanos, capítulo 5, leemos a partir del versículo primero. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno sara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Casi no deberíamos de añadir nada más cuando leemos pasajes como este, donde está toda la esencia de lo que se puedan decir en muchos discursos o en muchos sermones. Y que tomando, como debéis de tomar esto, como palabra de Dios, poder ver lo que Dios ha querido que tú y yo sepamos, y que lo podamos no solamente recordar en nuestras memorias, sino disfrutar a lo largo de nuestras vidas. Aún así, me temo que muchas veces leemos de manera superficial, así como también acudimos a mensajes simplemente como un ritual, y no llegamos a captar todo lo que se nos está diciendo, y no ponemos nuestra vida en obediencia a aquello que se nos está enseñando. Durante varios domingos, y enlazándolo con nuestro libro de hechos que estamos viendo, cuando Pablo está proclamando el mensaje a aquella iglesia gentil, no judía en su gran mayoría, y está trayendo, entre otras cosas, que Cristo, o en él, es justificado todo aquel que cree. Y que esa frase se va a encontrar de una manera u otra a lo largo de todo el Nuevo Testamento. El pecador es justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Para ello, para que pudiéramos entender todo lo que esa frase, ese mensaje, debe de enseñarnos e instruirnos, tendríamos que comprender otra serie de cosas. Hemos establecido, al menos, a lo largo de estos tres domingos, seis cosas. En primer lugar, que tu relación con el Señor es lo más importante. No es tu familia, no es tu hogar, no es tu salud, no es tu trabajo, no es tu dinero. Lo más importante que tienes que solucionar y que tienes que tratar es tu relación con el Señor. Tienes que arreglar tus asuntos familiares, tu relación con tu marido, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus jefes o tus empleados. Pero todo eso será pasajero. Lo que no pasa es tu relación con el Señor, es lo más importante. Ahora bien, en segundo lugar, hemos establecido que Dios es justo. Con aquel que tenemos que tratar es un Dios santo, apartado total y absolutamente del pecado. No permite el pecado delante de Él. Pero resulta, en tercer lugar, que tú eres pecador y que no puedes presentarte limpio delante de Él. Él aborrece las manchas de tu corazón y tú no puedes quitar las manchas de tu corazón. ¿Cómo podemos presentarnos ante un Dios puro, nosotros que somos impuros? ¿Cómo podemos entregarnos delante de Él cuando nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente, están dañadas por el pecado? Por tanto, en cuarto lugar, establecíamos que lo único que tú puedes esperar en tu manera natural de acercarte a Dios es su ira. El ladrón no puede venir con seguridad delante de la policía, al que se le busca, sabe que lo que va a recibir es su justo castigo. ¿Cómo tú, que eres pecador, puedes presentarte delante de un Dios que es limpio de pecado? ¿Qué puedes esperar de Él, sino simplemente que Él manifieste su ira y el castigo? aún incluso tendríamos que añadir a esto en quinto lugar que no solamente es que no puedes sino que además no quieres no hay nadie que busque a Dios nos dice al principio de este libro de Romanos y si te das cuenta tu propia vida hasta que no ha obrado el Espíritu en ti es de total indiferencia o quizá esas meras pastillas que te tomas de superstición y de religiosidad que no arregla absolutamente nada el estado de la humanidad y el tuyo hasta que no haya sido transformado por el Evangelio es de frialdad espiritual no es que seas pecador y no puedes presentarte delante de Dios en ese estado sino que además ni quieres ni puedes hacer nada para arreglar la situación por eso nos dice la Escritura y nos enseña que si hay posibilidad es porque Dios quiere y el que ha establecido el remedio y la solución el camino para la salvación y el perdón de tus pecados es Dios Dios quiere y Dios provee del remedio para tu estado espiritual para el perdón de tus pecados esto es lo que hemos estado diciendo por tanto lo que tengo que preguntarte en esta mañana es ¿y entonces qué? en esta hora en que estás confiando si estas seis cosas y tantas otras parecidas son reales ¿cuál es tu estado? ¿en qué situación te encuentras? ¿estás cerca de Dios o estás lejos de Dios? ¿acaso no piensas que si no has arreglado todas estas cosas y no has establecido los principios básicos para dar los pasos estás en una grave situación? ¿no te das cuenta de que aun cuando tengas un corazón abierto por tu familia por tus hijos tu marido tus padres tu corazón está mal y tu estado será eternamente de condenación? ¿no te das cuenta de que si estás consumiendo tu tiempo en las cosas superficiales de la vida que al final pasarán y estás abandonando lo más importante que es la salvación de tu alma eso va a tener unas condiciones o circunstancias eternas? ¿has establecido la base necesaria para arreglar tu relación con el Señor? y estás seguro que el remedio que has alcanzado o que crees que tienes es la solución que Dios ha establecido si resulta que te has equivocado y cuando quieres venir y presentarte delante de Dios Dios no te conoce y te aborrece hay algo que tienes que tener en cuenta siempre todos los días de tu vida Dios tiene una memoria divina y tiene memoria y tendrá siempre memoria de tus pecados tú los olvidas fácilmente seguramente la manera en que has ofendido y has actuado ayer y en los años pasados casi ya no los recuerdas pero Dios no olvida y seguirá recordando cuál es tu estado si es que no le pones solución para que Dios lo olvide por eso es cuando nosotros llegamos a esta frase clave en las escrituras que es importante que nosotros entendamos y apliquemos mira cuál es tu estado date cuenta que los seis principios que hemos establecido son bíblicos son reales y entonces nosotros leemos versículo 5 justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es lo que nos dice el libro de Hechos capítulo 13 versículo 39 y es lo que nos dice en el capítulo 2 3 etc de Romanos y en tantos otros lugares este es el remedio que Dios ha establecido y si tú quieres estar a bien con Dios hoy y quieres entrar en el reino de los cielos y quieres que tu alma sea eternamente redimida y salvada tienes que aplicar este remedio tienes que tener la seguridad en esta mañana que la salvación de tu alma es por este medio porque no hay otro no valen los sacrificios humanos no valen los rituales no valen los esfuerzos no vale tu sinceridad para nada si quieres aspirar al reino de los cielos y al perdón de pecados es este justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo en Cristo es justificado todo aquel que cree pero que es lo que nos está enseñando miremos las tres cosas importantes que se nos dice en esta frase primero acerca de la justificación el ser justificados o encontrar justificación no es el de hacerte bueno no se puede hacer bueno lo que es malo no es que algo opera en ti que te transforma y lo que era venenoso se ha convertido en algo bueno o de bendición o de sanidad eres pecador y cuando te presentas delante de Dios eres pecador eres la fruta envenenada y cuando estás en las manos de Dios sigues siendo una fruta envenenada la justificación no te hace bueno de la misma manera que la declaración de un juez no hace a nadie bueno cuántas veces hemos visto que el juez hace una declaración aún sabiendo que es culpable las pruebas que se han presentado no son adecuadas o completas se han tomado de manera inadecuada los policías no tomaron las medidas suficientes y todo el mundo cuando ve esa información de juicio decimos pero si es culpable y la policía dice pero si es culpable y el juez dice es culpable pero no tengo los elementos para condenarlo no puedo cambiarlo sigue siendo culpable la justificación no es que Dios nos da unos instrumentos para cambiar nuestra vida y que nos capacite para alcanzar nuestra salvación no es que dice voy a meter algo en tu corazón y en tu mente en el cual te voy a dar interés y esfuerzo y capacidad y que entonces tú vas a poder salvarte no es que Dios nos dé cosas para que podamos llegar a ser buenos porque nosotros nos damos cuenta aquellos de vosotros que lleváis años en la fe y en la relación con el Señor Jesús os dais cuenta que seguís siendo pecadores y que seguís pecando hay algunos de vosotros que no peque si alguno de vosotros dice que no peca miente y hace a Dios mentiroso por tanto la justificación no ha cambiado mi estado y sigo cometiendo pecado y por tanto que voy a presentar delante de Dios sigo siendo pecador que es la justificación de la que nos está hablando aquí nos está diciendo que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros es tremendo el versículo 6 porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente podríamos pensar que Jesús podría morir por alguien que fuera justo y que fuera bueno algunos vosotros conocéis que da la vida por alguien que es justo y bueno pero dar la vida por alguien que es culpable nosotros que somos pecadores como podemos vernos como justos delante de un Dios que es justo acaso no condenamos a los jueces cuando dejan libres aquellos que sabemos que son culpables bueno pues esto es lo que nos están diciendo las escrituras las escrituras nos dicen nos están diciendo este mensaje nos están diciendo esta frase que aún siendo nosotros pecadores aún reconociendo nuestro pecado y que nuestro pecado es visible y que está presente ante los ojos de Dios que aún cuando no podemos esconder el pecado y no podemos cambiar nuestro estatus y nuestro estado que seguimos siendo culpables Dios no nos ve como culpables y nos trata como si no lo fuéramos esto es tremendo capítulo 4 y versículo 5 más el que no obra sino cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia soy pecador y vengo delante del Dios justo que es Dios y no escondo mi pecado y me manifiesto como el culpable que soy y he cometido todos esos pecados en mi mente y en mi corazón soy culpable y aún así Dios declara que no me ve culpable y que me ve inocente y sin pecado te ve y te trata como alguien que es justo y bueno es un concepto legal es un concepto forense judicial no nos está diciendo que la declaración de Dios transforma nuestro corazón porque no lo transforma en este momento sino simplemente que Dios en su voluntad quiere que hombres pecadores como tú como yo sean vistos como inocentes que locura es esta como es que nosotros tenemos una barbaridad tan grande en las escrituras que al pecador se le es considerado como si no fuera pecador el criminal como si no fuera un criminal es un criminal tú has pecado has ofendido a Dios eres culpable y aún así se nos dice que el injusto es visto como justo la justificación no es algo que se opera en ti es algo que ocurre fuera de ti este concepto es muy importante que lo tengáis en cuenta la iglesia de Roma enseña que por la gracia de Dios algo opera en ti la gracia de Dios la obra del espíritu que te capacita para poder ganar por méritos propios tu salvación claro que es gracia Dios viene a ti para darte la fuerza que tú no tenías y por tanto tú adquieres esta salvación pero la justificación de la que habla Pablo la justificación que se enseñaba en Antioquía de Pisidia y la que se enseña en el libro de Hechos y en todas las demás cartas no es esto la justificación es una declaración que Dios hace sin tener en cuenta cuál es tu estado natural no ha hecho nada en ti para capacitarte y que Dios pueda hacer esa declaración sino que la hace porque quiere es una declaración soberana de parte de Dios una declaración instantánea venimos delante de él somos culpables escarbamos en nuestro corazón y podemos ver esas ofensas hemos pecado contra nuestros hermanos nuestro marido o esposas hemos ofendido de manera grave en todo aquello que tiene que ver con la ley de Dios no podemos encontrar otra cosa sin ofensa de parte de Dios y cuando nosotros sabemos que merecemos la justa ira de Dios que caiga sobre nosotros Dios hace una declaración sorprendente para todos los que están alrededor este es inocente ante mis ojos vamos a un mundo como el nuestro donde sabemos que hay tanta inmundicia y tanto pecado no estamos no estamos en los tiempos del pasado sino peores no ha habido un tiempo más horrible que el que hoy estamos viviendo se ha corrompido todo lo que podíamos imaginar se ha quitado toda la dignidad al ser humano o por ejemplo a la relación de la familia o otros principios que nosotros considerábamos básicos y hay guerras y hay conflictos y la iglesia es perseguida más que en el tiempo pasado los tiempos en los que estamos viviendo son horribles y nosotros tenemos un mensaje loco absurdo para la gente donde vamos a esta multitud a toda criatura y en todas naciones y decimos vosotros que sois pecadores que sois culpables podéis recibir una declaración de inocencia aun cuando no lo sois os podéis imaginar uno estará pensando tú mismo estarás pensando ay si pudieras ver como es mi corazón y como es mi vida las cosas que he hecho en el pasado y tener en cuenta que Dios tiene memoria de todas esas cosas que hiciste en la niñez en la juventud o en tu vida adulta todo está señalado eres culpable y se nos ha dado se me ha dado un mensaje que tengo que decirte te tengo que decir que no hay nada que puedas hacer pero Dios lo ha hecho todo para que tú siendo culpable seas visto como inocente y Dios ha hecho una declaración instantánea concreta y puntual ahora tú como culpable eres visto como justo si no leer por ejemplo el evangelio de Juan el capítulo 5 como el señor habla de que es justificado es que es culpable en ese mismo instante y no mañana no hay inseguridad y no hay expectación para el futuro te han enviado un boleto quizá de un premio donde se dice le ha tocado a usted esta cantidad de dinero o este regalo lo único que tiene que hacer es cumplir estos requisitos firmar este papel mandarlo por correo esperar unos días y después el notario cuando lo justifique le enviará a usted la respuesta y el regalo y nosotros decimos tenemos el papel pero todavía no tenemos el regalo y tenemos que esperar que ocurran una serie de días hay que esperar unos instantes a ver que lo que ocurre a ver si al final que podamos ver por fin en nuestra casa hasta que yo no lo tenga no me creo que haya recibido este regalo lo que está diciendo Dios es esto no esperes no se tiene que cumplir nada no tiene que ocurrir nada en el mismo instante que yo digo que tú eres pecador pero te considero como inocente ya está y podemos ir a todos los lugares y poder decir traemos el regalo traemos el premio traemos el perdón de pecados no estamos diciendo tienes que hacer esto tienen que cumplirse estos requisitos en el momento que Dios dice que un pecador es visto como inocente es inocente ante sus ojos y por tanto todo lo que se ofrece en las escrituras de eternidad y de salvación es para ti es más cuando nosotros estamos hablando de la justificación del impío o del pecador o del injusto estamos diciendo que esa declaración esa justificación es definitiva y es final tal es así como una de los himnos que nosotros cantamos los que están aquí no están más seguros de los que están o más inseguros de los que están en el cielo no están menos seguros en el momento en que Dios mismo el juez de todos dice declaro a este hombre o a esta mujer inocente ya eres inocente y no hay nada no hay nadie que te pueda acusar es definitivo no hay ningún más requisito que tenga que cumplirse la declaración de justificación de parte de Dios no es algo que tenga que ver con el pasado yo lo he escuchado en alguna ocasión gente que dice si el Señor Jesucristo ha muerto por mis pecados pasados pero que pasa con el futuro en cualquier momento puedo perder la salvación porque vuelvo a pecar esto no lo están diciendo las escrituras no están diciendo las escrituras que se borra el pasado pero que tengas cuidado con el presente y con el futuro no en el momento mismo no importa quien seas no importa lo que hayas hecho no importa cual sea tu situación espiritual después si el Señor Dios nuestro dice que te ve como inocente eres inocente y podrás salir y decir es que he pecado es que he cometido es que he hecho es que no depende de lo que hagas depende de lo que Dios ha dicho es una declaración solemne extraordinaria que no lo podemos entender y comprender a lo que hay a nuestro alrededor que va en contra de toda alternativa o toda opinión o todo juicio que puedan hacer los hombres pero Dios es Dios y ha dicho que declara al impío inocente no solamente por el pasado sino también por el futuro es verdad que la obra de Dios traerá una transformación y como hemos leído en este capítulo 5 al principio habrá una progresión en tu cambio que se llama santificación pero no no confundas justificación con santificación aunque cuando están relacionadas son distintas la justificación es una declaración solemne y soberana que Dios hace sobre un pecador como tú y la santificación es el cambio que se va a operar en tu vida gracias a esa justificación cuando nosotros analizamos esta idea nos cuesta mucho de entenderla o de aplicarla muchos teólogos que han escrito libros intentando comprender y torcer su naturaleza humana y pecaminosa intenta darle la vuelta a todo lo que está diciendo pero es esto lo que dice que siendo impío y siendo pecador Cristo murió por nosotros que no es que esperara que fuéramos mejores sino por causa de que éramos los peores Cristo murió por nosotros que no es que vayamos al mundo y le digamos al mundo tienes que cambiar para que Dios tenga misericordia no Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia ya no te estoy diciendo esfuérzate en orar esfuérzate en venir a las reuniones esfuérzate en comprender las escrituras para que seas salvo no estoy diciendo esto estoy diciendo que si nuestro Dios tu Dios en este instante sea quien seas venga de donde venga lo que albergue tu corazón y tu mente no importa la culpabilidad no importa lo horrible que hayas sido y las horribles cosas que hayas hecho si Dios dice y lo dice aquí declara que en este mismo instante y para toda la eternidad eres inocente eres inocente ante sus ojos y nadie te podrá condenar ahora bien nos está diciendo en segundo lugar que esta justificación es en Cristo la justificación la declaración que Dios hace sobre un pecador como tú no es gratuita es gratuita para ti a ti no te cuesta nada pero requiere un gasto enorme la expiación la satisfacción el rescate o como dice en este último versículo que leímos versículo 11 la reconciliación a veces hemos pensado que porque algo llega a nosotros de manera gratuita no le damos ningún valor se lo intentamos inculcar a los niños no es verdad cuando el niño ha pedido su regalo y de pronto en los reyes o en su cumpleaños ve aquel regalo que se le ha traído y no le ha costado nada tiende el riesgo de decir como no me ha costado nada pues no lo valoro juego un ratito me canso se rompe y lo tiro y espero que me regalen otro porque no hay ningún esfuerzo y tenemos que enseñarle que no que ha habido una serie de personas que han tenido que trabajar para poder hacer aquel juguete y aquel regalo y que a nosotros nos ha costado un esfuerzo y un dinero poder comprarlo para que él pueda jugar lo que a uno a él le ha sido gratuito gratis sin coste a los padres o a los que han tenido que trabajar para hacerlo ha llevado un coste ahora bien tú te presentas delante de Dios y Dios le dice eres culpable eres terriblemente culpable ante mis ojos pero yo te voy a ver como inocente no penséis que esto es una declaración gratuita que Dios hace de una manera caprichosa y que por tanto puede decir como no me vale nada no lo valoro nada el rescate el rescate ha implicado una paga enorme sin medida no lo podemos llegar a comprender y no lo podemos llegar a calcular es Dios quien ha dado y ha dado un coste de las cosas más caras enormemente cara que él tenía en la eternidad lo que a ti no te ha costado nada a Dios le ha costado mucho y a Cristo le ha costado todo la salvación gratuita no ha sido gratuita para Dios y tienes que darte cuenta de lo horrible que son tus pecados ese mal genio que has manifestado en alguna ocasión ese mal lenguaje que has pronunciado esas cosas que has codiciado en tu corazón esos terribles pensamientos que se han movido en tu mente constituyen un coste enorme la paga del pecado es muerte y tan solo uno de esos pecados mereces la muerte cada una de esas ofensas pequeñas que tú has pensado que has cometido y que no valen delante de Dios son terribles toda ofensa contra el ser humano y toda ofensa contra la creación de Dios es una ofensa contra Dios y terrible cosa es ofender a Dios por tanto todos esos pecados te condenan al infierno individual y colectivamente la paga del pecado es muerte como como tú puedes ser justificado como es que todo lo que tú has cometido y toda esa deuda enorme que tienes con Dios puede ser borrada y no tenerla en cuenta como es posible que tú sin hacer nada seas salvo lo dice la escritura porque Cristo lo ha hecho todo él lo ha consumado todo aquello que era necesario para ti no vengas de manera despreciativa e indiferente fría delante de Dios pensando que él no ha hecho nada para tu salvación la declaración es gratuita es libre es soberana es definitiva no puede ser quebrantada pero detrás de todo ello hay un sacrificio que es enorme nuestro señor Jesucristo que tenía toda la gloria y era igual al padre no ha considerado tener todo aquello que tenía y despojarse de ello y venir a este mundo y ser despreciado por todos y ser clavado en la cruz desnudo por causa de tus pecados pecados del pueblo cada vez que pienses en la manera que Dios te salva tienes que dirigirte a la cruz y tienes que dirigirte a Cristo tienes que mirar que en Cristo Jesús tus pecados son clavados que lo que tú nos pagas Cristo ha tenido que pagarlo cuántas veces ha tenido que venir un padre y una madre a pagar las deudas de su hijo una y otra vez han tenido que pagar lo que los hijos han malgastado y aquí tenemos una misma imagen Dios ha tenido que pagar lo que tú has malgastado Dios tiene que cumplir lo que tú no puedes cumplir tiene que pagar lo que tú no puedes pagar y esa paga es en el Señor Jesucristo librarte de la muerte por causa de tu pecado implica se paga con la vida del autor de la vida por eso el que tú puedas vivir ahora o aspirar a vivir eternamente es porque otro ha muerto en tu lugar y ese que ha muerto es Cristo de tal manera ha amado Dios al mundo a pecadores como tú y como yo que ha llegado a dar a su propio hijo si supiéramos ver lo que esto implica lo veíamos cuando estábamos viendo la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos lo podéis ver cuando se acercáis a estos últimos capítulos en los cuatro Evangelios lo que ahora supersticiosamente recuerda folclóricamente recuerda en este tiempo de Semana Santa pero que es la realidad que nos revela las Escrituras cuánto le costó a Jesús el que tú fueras salvo de tus pecados Dios puede hacer una declaración como la que hace para justificarte a ti porque Cristo ha dado su vida en tu lugar ahora bien tenemos un pecador como tú con sus pecados en el corazón en la mente a lo largo de su vida en todos sus miembros contaminados y tenemos una declaración solemne de parte de Dios porque ha considerado y aceptado la obra de su Hijo Jesucristo pero esto como se compagina tenemos la declaración de Dios sobre un pecador como yo y tenemos la obra completa final de nuestro Señor Jesucristo y esto como lo podemos unir leamos otra vez justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo o en Cristo es justificado todo aquel que cree este es el tercer elemento que tienes que considerar y que tienes que analizarlo y del que te tienes que gozar en el cual descansas que la salvación es por medio de la fe ¿qué es lo que hace que Dios declare que un pecador es justo? que su Hijo Jesús ofrecido por él y ofrecido Cristo voluntariamente pague la deuda ¿cómo me me arreglo yo para que Dios pueda hacer esa declaración yo pueda tomar esa obra y ese sacrificio del Señor Jesucristo por medio de la fe o que es lo mismo del creer aquí tenemos que hacer una declaración importante en este asunto la fe no salva no hay ningún elemento en la fe que te pueda salvar la fe no es la clave de tu salvación lo que te salva es Cristo no hay ningún poder ninguna habilidad en ti toda la habilidad la ha puesto en la voluntad del Padre de hacer la declaración en la obra perfecta y completa de su Hijo Jesucristo lo que te salva a ti es el sacrificio de Cristo lo que te salva es la sangre de Cristo su obediencia completa en este capítulo 5 que hemos leído versículo 17 dice pues si por la transgresión de un solo reino reinó la muerte mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida no es que tú puedas alcanzar o merecer la justificación no es que hayas hecho un ejercicio de fe o que hayas traído algo de tu vida que sea propio tuyo para poder salvarte la fe no salva no tiene valor alguno por sí misma lo que te salva es Cristo no es una paga no es una ofrenda que tú hagas para adquirir a Cristo sino meramente la mano extendida del mendigo que recibe la gracia de parte de Dios la fe la fe es como la mano que nosotros extendemos para llevarnos la comida lo que alimenta nuestro cuerpo no es nuestra mano es verdad que hacemos el gesto de coger con nuestra cuchara la comida el alimento el caldo que nos fortalece pero a nosotros lo que nos sana lo que nos fortalece es el caldo es la comida que nos llevamos al cuerpo lo que a nosotros nos salva nos redime nos pone a bien lo que satisface a Dios no es tu mano que te lleva la comida es Cristo que es el alimento él es el pan de vida lo único que tú haces es extender una mano para recibir aquello que se te ofrece por eso es tan importante cuando leéis en Efesios o leéis en Gálatas o leéis aquí en Romanos que la salvación es por gracia porque es por fe porque la fe es un don de Dios es un regalo no es que tú hayas tenido algo escarbando en tus bolsillos para poder encontrar y ofrecerlo si no es algo que Dios hace y que Dios da para que tú aceptes ese remedio y esa salvación vamos al mundo como hace Pablo a los de Antioquía podemos ver aquí a los romanos o en otros lugares y le anunciamos al mundo mira eres pecador mira lo que hay lo que hay en tu vida ahora ahora en esta mañana te condena pero sabes que Dios puede hacer una declaración y considerarte a ti inocente y sin pecado lo primero que vendrá será la sorpresa de la gente ante este evangelio y esta noticia que nosotros llevamos como es posible esto es lo que dice la escritura Dios puede hacer que tú seas considerado sin culpa y podemos pensar que hay una lista enorme de pecados pero esto es lo que dice la escritura no se va a tener en cuenta todos esos pecados pero si he defraudado he engañado he mentido he matado he cometido cosas terribles y vergonzosas y aún así decir es igual Dios puede hacer una declaración en este instante ah ¿qué tengo que hacer? no tengo que hacer nada Cristo lo ha hecho todo el remedio la solución la paga la justificación está en Cristo Cristo ha cargado tus pecados ay ¿cómo me apropio yo de ellos? ¿tengo que hacer algún ejercicio? ¿algún ritual? ¿tengo que hacer alguna ofrenda? ¿tengo que hacer algún trabajo para adquirir la obra de Cristo y hacerla mía para que Dios pueda hacer y pueda traer aquella declaración? no lo único que hacemos es extender nuestras manos misericordiosas de fe y decir señor gracias no te estoy diciendo que hagas nada extraordinario en esta mañana seas quien seas y te encuentres como te encuentres no me importa no me importa los pecados que hayas cometido porque aquí no importa lo grave que seas tus pecados o lo grande que seas tú como pecador aquí lo que me importa es la declaración que Dios dice y la obra de Cristo completa lo único que estoy diciendo es que te rindas que te vengas y te confíes en esa obra que no hay esperanza y que no hay salida vengas de donde vengas te haya pasado lo que te haya pasado te encuentres como te encuentres pon tu confianza plena total absoluta y únicamente en la obra del Señor Jesucristo y serás salvo es por fe porque es por gracia porque es un don no entramos aquí en como el Espíritu obra para que tú puedas extender esa mano de gracia lo único que estoy diciendo lo más importante que estoy diciendo en esta obra tú y cualquiera de tu familia cualquiera de esta ciudad en cualquier situación que se encuentre no importa el estado espiritual o lo lejos que se encuentre delante de Dios y en esta obra pone sincera y definitivamente su confianza en la cruz y en el Señor Jesucristo Dios solemne definitivamente y por siempre declarará que eres inocente ante sus ojos no pensáis que si este es el Evangelio podemos trastornar y cambiar el mundo no pensáis que podemos ir a cualquier persona en cualquier lugar en cualquier momento y poder decirle que hay salvación no debemos de esperar que los tiempos cambien ni que las personas cambien lo único que podemos decirle es ahora hoy en este instante ha llegado la salvación a la puerta de tu casa y si tú seas quien seas de verdad lo cumples serás salvo por toda la eternidad quiera el Señor quiera nuestro Dios que todos los que estáis aquí y todos los que podamos escuchar o anunciar el Evangelio para que escuchen puedan comprender que la justificación es en el Señor Jesucristo para todos aquellos de vosotros que confiéis en su obra Amén 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 Amén